Siendo acompañado por funcionarios de la inteligencia nacional de Colombia que me han alertado sobre grupos privados que querían capturarme para entregarme al gobierno de Estados Unidos. No me niego a asumir las responsabilidades, como siempre lo he hecho, de mis acciones y voy a siempre cumplir eso. Cuando las autoridades legalmente del Estado norteamericano se incluyen conmigo, a través de mi abogado que se llama Adolf Cautman, ya él tiene mi autorización para hacer contacto con el Departamento de Estado norteamericano para cualquier acción que se requiera y con la Fiscalía de Nueva York. General, ¿usted está seguro que esos que en este momento lo están trasladando a usted son funcionarios de inteligencia del gobierno de Iván Duque? Afirmativo. Son funcionarios de inteligencia del gobierno del presidente Iván Duque. Y los conozco de vista y trato desde hace más de un año. He estado con ellos constantemente en comunicación. El pasado en Colombia ellos han tenido reuniones con ellos aquí en Barranquilla. Y no tengo ninguna duda de que son funcionarios dignos del gobierno colombiano. Ok. ¿Y usted sabe cuál va a ser la situación ahora? ¿Usted está detenido o está acompañando? No, me está dando protección personal para evitar a los mercenarios del dinero que se me puedan reactar y entregarme al gobierno norteamericano. No es mi deseo que se sea de esa forma, sino de la forma como yo indiqué mi declaración temprano. Ok. Muchas gracias. 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 Gracias.